Loro gris de cola roja También conocido como loro gris, loro gris de cola roja o yaku. Es una especie de ave citaciforme de la familia, citacidae, propia de África. Su aspecto es inconfundible por su pico negro, su plumaje de color gris y su cola roja. Se encuentra amenazado por la pérdida de hábitat por lacaturas para ser vendido como mascota. Se trata de una ave caracterizada por su elevada inteligencia y por su capacidad de memorización, repetición de palabras. Origen hábitat del loro yaku. El loro gris se encuentra en casi toda África, pudiendo habitarse ejemplares en diversos países, tanto como Keina o Nigeidia, pero no todos los loros grises son iguales. Pues dependiendo de la región, será más frecuente ver una o otra de las tres subespecies del loro gris que existen. La nómina, la cual es la más frecuente a la par de la más apreciada como animal de compañía. La de la cola roja de la isla de Santo Homé, príncipe. El hábitat del yaku constituye desde mangales a frondosas selvas ecuatoriales, incluyendo también zonas edañas a los cursos de los ríos y ciernagas. Actualmente, debido a la destrucción de muchos de estos hábitats, el loro yaku de cola roja se encuentra dentro de las islas especie amenazadas. No existen documentos que daten las existencias del loro yaku de cola roja a partir de un momento concreto de la historia, aunque existen hace más de 4.000 años, siendo una especie de origen muy remotos. Hay dos tipos de yaku, los yakus de cola roja y los yakus de cola vinagre, características del yaku. El loro gris de cola roja es un loro de medida mediana, su nombre hace referencia perfectamente a su especie físico, ya que lo único que tiene es la cola. El resto de su cuerpo está cubierto por plumas de diferentes tonalidades, de grises, manteniendo un tono más o menos homogéneo de gris. Algunos ejemplares presentan plumas rojas en otras partes del cuerpo. El pico y las uñas son de color negro y las patas de color gris, oscuro. Miden alrededor de 33 centímetros de largo y pesan unos 47 gramos. Pueden llegar a vivir 90 años, aunque la horquilla vital va de los 50 a los 70 años. Si bien hicimos...